Hola, soy Sil Solera. Vení cocinemos caracolotes con carne. El primer paso es cocinar la pasta, entonces les sugiero seguir las instrucciones del empaque y una vez que ya están listos, dejarlos escurriendo y enfriando. El siguiente paso es alistar el relleno, que esta vez va a ser de carne molida. Entonces, con todos esos ingredientes es que vamos a dar el sabor. Vamos a empezar sofriendo los olores en aceite de oliva, que es mi favorito. Cebolla, apio, zanahoria, ajo. Y también vamos a condimentar en esta etapa para asegurarnos de que esa carne molida del relleno quede bien rica. Yo usé sal, pimienta, ajo en polvo, culantro seco. Lo siguiente es agregar la carne molida. Yo usé una combinación de carne de res y carne de cerdo. Y le puse un poco de agua para que me ayudara a cocinar un poco más rápido y mejor la carne. Y al final, culantro picado. Lo siguiente paso es hacer una camita de salsa en un molde resistente para horno. Y luego rellenar cada caracol con la carne molida e irlos colocando uno por uno dentro de la salsa. Y ahora lo último es colocar queso encima y llevar a gratinar al horno por 20 minutos a 350 grados. Cuando se acaba el tiempo, lo que me gusta es poner otra vez un poquito de culantro fresco encima. Y estamos listos para servir. Vení, cocinemos. Soy Sil Solera. Vení, cocinemos. Vení, cocinemos. Vení, cocinemos. Vení, cocinemos. Vení, cocinemos.